y de nadie a la vez no pensé que ya ya la habían hecho solo millón porque se siente como porque se siente como muy triste el ambiente todo el mundo está como muy silencioso muy calladito sí 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 un poco así y si lo podemos algo que entre un momentito conmigo sí 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 claro mi hijo claro quieres pasar la cocina y mejor mejor que tampoco te quiero meter en un problema y justamente ha parecido el ser y tomás pero meterme en problemas también porque mi hijo aquí me puedes hablar normal que escucho mejor vale 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 te explico había le han pegado un tiro había sí quién pues buena pregunta no lo sé el caso está que no hay ningún doctor en guardia y está muy mal entonces cuál es el único sitio en blackwater donde pueden tener por ejemplo un cuchillo para quitar las espinas de un de un pez claro pues aquí en la taberna exactamente y es que le iba a devolver porque porque le he tenido que pedir prestado sin pedir sin pedir permiso porque no estaba ahí de repente así un cuchillo de esos no te preocupes mejor no te preocupes si era para eso es que estaba como que te iba a explicar la situación y de repente apareció tomás y estaba como un bueno bueno ya se la contaré luego pero está bien está bien y ya ya está bien sí he conseguido quitarle los trozos de la bala aunque porque se ha roto uy qué peligro me fui donde le dispararon en el hombro ay menos mal claro pues se conoce que para no preocuparme no lo ha dicho con lo cual no se hace cuánto tiempo lleva la bala ahí ah o sea ya tiene rato que le dispararon exactamente me he dado me he dado cuenta porque me ha estábamos ahí sentados sin más y cuando me he querido dar cuenta tenía un rastro de sangre por el brazo pero no has estado tú con ella ok como 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 se va a hacer se va a hacer sus cosas a ella o tú no has estado con ella ok a ver es que el caso el caso está que en el momento en el que creo que ha pasado estábamos yendo por caballos y se separó ni cinco minutos ay dios mío y no alcanzó a ver quién le disparó es que está es que estábamos al oeste con lo cual podría haberse podría haber sido cualquiera ay mi hijo tenga cuidado porque van para allá pues porque están los mejores caballos ahí ay mi hijo y va mucho para allá usted o qué yo sí y vía poco a poco se está animando oye mi hijo y aprovechando y abusando de que me estás diciendo esto ¿verdad? no te podría crear yo unos cigarritos de esos que para mi artritis de los especiales de los especiales ajá porque que ya no aguanto la mano mira como se me hace la mano ya de lo viejo y me duele mucho esos me ayudan mucho a no sentir el dolor la entiendo bien la entiendo bien bueno todo sería verlo si tienes una vuelta para allá mi hijo dejaré sería mucho porque yo no quiero ir para allá yo estoy muy grande ya si no no se preocupe no se preocupe oye pero va a haber espérame porque todavía no termino de entender entonces los ruidos que escuché eran de una bala que estaban sacando es básicamente estábamos encerrados en el baño ok es que tampoco escuché ruidos nada más pero yo no quise molestar porque no sabía que pues si ahora sí que se estaba saliendo o si estaba entrando algo no sé claro es que nos metimos en su baño porque dije es el único sitio donde nadie entraría menos que necesite hacer del baño es que no sabía cómo era la cocina ni dónde estaba como tal si no mi hijo mira te muestro arriba tenemos un cuartito también sí pero está cerrado ¿no? creo que hay cierto esto lo dejé cerrado te lo voy a dejar abierto para las próximas mijo vale 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 pues estaría muy bien porque para estas situaciones me vienen muy bien sí mijo no te preocupes yo te lo dejo abierto y ya tú nada más pasale lo confío en ti sí para hacer un poco de por así decirlo médico de combate hace hace el la mago pues mira esperemos que no le hayas dañado nada mejor a ver yo la he visto bien y se puede mover bien pero eso se verá mañana muy bien pues esperemos que siga bien la señorita dile que se coma una sopita de pescadita para que se sienta mejor la haré pues vamos si quieres se lo ofrecemos sí 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 vamos mejor ay pensé que te habías quedado en el más allá mijo yo también que estaba igual mira que tiene barba como si no hubiese gente con barba literal el señor Chilo un ejemplo mira mija sí no quieres una sopita de pescado para que te sientas mejor te vas a ayudar por favor vente mija si yo te quiero te atiendo vente escucha jose como le vuelas los cojones al caballo te despido a ver si claro va que te despide eh ay te gusta hablar mucho de los cojones jose te has hecho algo te veo como distinto yo le he dicho que parece que le ha pasado el tren por encima pero no sé es que yo siempre he tenido que no te queda mal eh o sea te ha quedado bastante bien pero yo siempre he tenido cara loco lo que pasa es que la tenía escondida ah es bueno pues debajo la barba no? buenas noches buenas buenas noches ¿qué tal? ¿todo bien? tenía que rebujar en mi buenas tardes bueno, buenas noches mejor dicho dejar de la tabacalera de la tabacalera si eh ¿cómo va todo? hola ¿cómo están mijo? ¿cómo están? no sé si gracias don Silo no pasa nada mija es para que te sientas mejor dime el caballero que le puedo servir la mente viene a saludar ah muy bien nos gusta hacer un cafecito está bien a ver la tienda ahora ¿está todo bien por aquí? eh está tranquilo todo está tranquilo me gusta la noche está tranquila y esta corre por la casa también ¿de acuerdo? ay mira gracias mija te agradezco mucho no te salgas ya que regalizcas no te salgas ya que regalizcas para el solomillo va a estar buena mija cuando te pase algo así tu vente aquí aunque no esté tarde aquí te ayudamos y si estás desanimada también te hacemos una sopita de pescado y con eso te animas de volada muchas gracias don Silo lo aprecio de verdad muchísimas aquí tienes un buen muchacho que te cuida y se preocupa por ti mija y la agradecida que yo estar con dios a pesar de no creer mucho que ¿qué? nada venga don Silo, muchas gracias voy a... no de nada voy a... voy a dejar el cuarto de arriba sin llave por si acaso es de agradecer para este tipo de situaciones o sea para que descanse si 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 mira de todos los de la ciudad haga mi caso que justamente con el único que no me lo pensaría nunca es con lo que me diga usted si te da si te da porque el resto... hostia el resto si el resto tiene tela si ah estáis tranquilos mijos no pasa nada pues muchas gracias Don Silo de verdad no pasa nada ¿qué que hay de nuevo? aparte de eso que me contó aquí el caballero pues muchos caballos ay que bien mucho dinero por lo que escucho con caballos bueno bueno gané mucho dinero pero luego me lo gasté todo en caballos ah bueno pero te lo gastaste en el juego o en alcohol como dicen por allá pues ni una ni otra en caballos literalmente en caballos que bueno que bueno o sea que eso mínimo es una inversión ¿no? o caballos para ti dices no 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 o sea para el negocio para el negocio para el negocio ah no pues es para el negocio yo le soy fiel a mi yegua de casi tres metros ¿te lo has contado en chino? ¿te lo has contado en chino? ¿le has llegado a tres metros? ¿le has llegado a tres metros? ¿le has llegado a tres metros? ¿cómo que tres metros? ¿cómo que? ¿no entiendo mijo? no no es una forma de hablar porque es altísima ay me espantas mijo es altísima que me dirá dos con algo es que se me ha foto de verdad por el comentario no no ahora vuelvo ahora vuelvo por si acaso si si hay gente que le no 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 vete con tu yegua 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 no baja para abajo o que no flawless espero ¿qué te pasa? no vete con tu yegua mira Y esto te lo voy a decir así, en plan flojito, con cauda, para que te entre bien en la cabeza, ¿vale? Nunca habrá una mujer como tú en mi vida. Así que, ¿qué te parece si bajamos del techo? ¿Hendu funcionó? Eso sí, me voy, me voy, acabo de ver. ¿Qué? 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 Acabo de ver al cachorro de Nala andar para atrás. Oh, y yo estoy en un caballo salvaje y en medio, por el barro. Ah no, no estoy salvaje, yo me arriba. ¿El qué? Me voy a ir. Sí, sí, es el que pegue a mis dos cinturones. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que yo me voy a ir a dormir casi que haya ahí. Ah, pues nos vamos. Aplausos. Ah, bueno. Ese cuerpo de hombre no aguanta, ¿eh? Necesitas sueño. A ver. Si, si, si supieses cuánto tiempo llevo estando. Trabajo hemo podido. Vale. Bueno, eh, buenas noches, nos vemos mañana. Uy. Ah, bueno, va, bueno, va, bueno, va, bueno. Pero, ¿y tanta prisa ahora? ¿Y el qué? ¿Y tanta prisa ahora? ¿Qué ha sucedido? Nada. Uy, 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 algo ha pasado. No. ¿No? No. Ah, bueno, es que como de repente has decidido verte tan rápido. ¿Porque no puedo o qué? No, sí, 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 claro que puedes. Pero, digo, no sé cómo está en mitad de una conversación, digo, a lo mejor quiere quedarse un rato más. Ya te lo dije, no habrá nada que prefieras que estar contigo, así que... No tengo nada que decir ante eso. Creo que voy a coger afición simplemente a hablarte así para ponerte nerviosa. Ya. Ya, por favor. No. No me quiero estrellarme con el caballo, gracias. Vale, ah, entonces me cacharía hasta que lleguemos a Palenraín. No me quede. No me quede. No me quede. No me quede. ¡Gracias! Eso sí, un buen día. La verdad, a pesar de todo, ha sido un buen día. Eh, bueno, todos nuestros días tienen algo peculiar. A veces te toca el día, a veces me toca a mí. Pero siempre pasa algo. Y no tiene nada de malo. Y no tiene nada de malo. No te gusta el agua, ¿eh? No te gusta el agua, ¿eh? Que disfruté. Ha, ha, ha. Un besito. Un besito.